¡Soltera, soltera! ¡Dale con las palmas! Dale con las palmas, dale con las palmas ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Con las palmas! ¡Soltera! Soy todo en el palo, en el palo Esta noche quiero amanecer contigo Pero tú me dices que tú eres prohibida Si se hace que quieres terminar conmigo Vámonos y ambas la nena atrevida Esta noche quiero amanecer contigo Pero tú me dices que tú eres prohibida Si se hace que quieres terminar conmigo Vámonos y ambas la nena atrevida Amanecer contigo, pero eres prohibida Me dices que eres fiel, pero no me tiras Tú que yo no tienes plata, pero eres una atrevida Dame una noche que hice una vez en la vida Se siente mi hermano en tu espalda Yo te lavo corta porque cargas en la larga Tiento en una iglesia y cuando son tan santa A mí no me mientas, sé que te encanta que canta No de tramposa, no de blava y no de fiera Si tú quieres mami, nadie se enveja No tengo condición, lo damos cuando quieras Pero esta noche va a ser linda, sea como sea Atrevida, atrevida Si eres prohibida, atrevida A esa que le gusta, a la escondida A esa que le encanta, bote por arriba ¡Sürüp商 oٹ cares! Soy yo, en el balón ¡En el balón! Esta noche quiero amanecer contigo Pero tú me dices que tú eres prohibida Si se hace que quieres terminar conmigo Vámonos, seas mala nena, atrevida Esta noche quiero amanecer contigo, pero tú me dices que tú eres prohibida Si ya sé que quieres terminar conmigo, vámonos a la niña atrevida Amanecer contigo, pero eres prohibida, me dicen que eres fiel, pero sos mentira Porque yo no tienes gata, pero eres una atrevida, no hay una noche que es una vez en la vida Si sientes mi mano en tu espalda, ya te la hago corta porque cambias a la larga Tiento en una iglesia y cuando soy tan santa, a mí no me mientas, sé que te encanta que canta No de traposa, no de brava y no de fiera, si tú quieres mami, nadie se pega No tengo compresión, no damos cuando quieras, pero esta no te va a ser niña, sea como sea Atrevida, atrevida, sé que eres prohibida, atrevida, de esa que le gusta, a la escondida De esa que le encanta, todo el tiempo arriba Atrevida, atrevida, sé que eres prohibida, atrevida, de esa que le gusta, a la escondida De esa que le encanta, todo el tiempo arriba Se está profesa Se está profesa Se está profesa